Triciclo Circus Van Bueno pues Triciclo Circus Van nace en el 2009 en la época de la influenza y ya después como a los dos meses salimos a las calles y empezamos a tocar ahí en la calle, en el centro pero pues la calle es como el lugar más sincero porque los que se quedan ahí en la calle a verte es porque en realidad les está gustando alguien dijo Triciclo y creo que pues así todos como que dijeron ah si Triciclo es como porque está padre y te recuerda a la niñez y es como una etapa muy pura ¿no? y la niñez y todo eso Cada vez que no vienes, cada vez que te vas, cada vez que te alejas, me la paso fácil Ya ahorita nos estamos dando cuenta que ya hay algo ¿no? hay algo más sustancioso O sea ya tenemos videos, ya tenemos dos discos, ya de repente nos hablan de muchos festivales y ellos mismos nos buscan, o sea ni siquiera estamos nosotros buscando Pues yo creo que lo que sostiene Triciclo, aparte de, pues sí, de la pasión de tocar, pues yo creo que es la tolerancia entre nosotros y también a diversión y también pues que casi todos estudiamos música clásica O sea, si haces realmente lo que te gusta, va a salir algo, siempre sale algo aunque sea solo la satisfacción de hacerlo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes